Operación Arpía 5 19 de septiembre 2017 Inicia el traslado final de todos los privados de libertad del penal sanpedrano Bueno, hace cuatro años veníamos de, justo de ser mencionados como el país más violento del mundo San Pedro Azul era la ciudad más violenta del mundo Declarada por periódicos, revistas internacionales, foros internacionales Básicamente había regiones del país donde ellos decidían qué pasaba y qué no Y el Estado ausente por completo Ahora la institucionalidad hondureña es muy fuerte, muy comprometida No lo decimos nosotros los hondureños o no lo digo yo Lo dice el Índice Global de Paz, el mismo que nos calificó como el país más violento del mundo Dijo este año, y vinieron aquí a decirlo, ¿no? Que somos el país que más hemos avanzado en ir recuperando la paz Comparado desde México, pasando por Centroamérica hasta Colombia en este año 2017 Son más los aciertos que ahora nos tienen en una posición Donde yo le puedo decir que he escuchado a presidentes, a altos funcionarios de otros países Preguntándonos qué hemos hecho, si podemos compartir esas experiencias San Pedro Sol es un ejemplo de ello, el Valle de Sol es un ejemplo de ello Porque las cárceles eran centros desde donde se operaba el mundo criminal Ahí tenían prácticamente centros de distribución, es decir, centros logísticos Ahí estaban reunidos para pensar, maquinar, asesinatos, asaltos, secuestros Ya existe una comisión que va a dirigir un proceso de consulta para ver qué vamos a construir en ese predio Algunos hablan de un parque como los que tradicionalmente hemos estado haciendo Otros hablan de un parque con un componente de biblioteca virtual Creo que es una bonita oportunidad para que los sanpederanos, los ciudadanos del Valle de Sol y Honduras Miren ese lugar como un símbolo que nos recuerde Para no volver a pasar por esa tragedia Que fue lo que se gestó desde ahí La edificación de ese sistema penitenciario toma tiempo Lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo Pasa por trasladar un grupo que todavía es de alta peligrosidad A cárceles de máxima seguridad Llámese Ilama en Pozo 1 o llámese La Tolva en el 2 Y otros pasarán a centros penales normales Porque desde esos centros penales normales ya sacamos Reclusos o privados de libertad de alta peligrosidad Hacia los centros penitenciarios de alta seguridad Luego también viene el proceso del uso del grillete Para aquellas personas que ya les queda poco tiempo O personas que están enfermas Vamos a terminar con un sistema penitenciario Diría yo envidiable en la región Eso va a requerir de tiempo, recursos financieros, personal calificado Tecnología y todo eso está en construcción Ahora viene un seguimiento muy detenido, individualizado A los principales cabecidos, a sus bienes El Ministerio Público tiene una estrategia muy clara en eso Incautando bienes, quitándoles el producto de su actividad delictiva Y nosotros seguiremos prestando y operando con ellos En términos de inteligencia, de capturas, de judicializaciones Un país en paz Un país próspero Y un país con oportunidades para todos Principalmente para aquellos más humildes Los que más han sufrido el abandono del Estado Los que más han sufrido estos golpes de la inseguridad Y un país pues donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir Tranquilamente, disfrutar la vida, ser felices Y no con la angustia que han vivido todo este tiempo Y no con la angustia que han vivido Pepper placebo